Que se han portado muy bien además, la verdad, porque no pasa de insultos, no pasa de ahí. ¿Qué opina de las declaraciones de Calderón, presidente, que dice que no hay pruebas para enjuiciar a García Luna? A mí me llamaba mucho la atención de que no hablara sobre eso. Él debió, desde el principio, decir eso, porque lo dice hasta ahora. O sea, cuando pasa lo del general Cienfuegos, que tenía que ver con el gobierno del licenciado Peña, sí, pero había sido el secretario de la defensa de una institución fundamental del Estado mexicano y que de repente lo detienen. Y las acusaciones y nos avisan al igual, a los 10 minutos. Entonces, a ver cómo estuvo, de qué lo acusan. No era secretario de defensa nuestro, podríamos decir qué nos importa, al contrario, al estilo Salinas, ya vieron qué malos eran los otros, pero decimos no, sí, es una institución. ¿Se socava una institución como nuestro Ejército? Pues entonces, ¿qué somos o la institución presidencial? Por eso lo del New York Times y lo que, por cierto, ya contestó el Premio Nobel del Periodismo, ¿cómo se llama? Tim Golden, ya le vamos a poner mañana pasado, lo que contestó de la entrevista. No dijo nada, no dijo nada, pero la vamos a poner aquí. Porque o lo de la señora calumniadora, Anabel Hernández, o sea, ¿no es Andrés Manuel? Esa es la investidura presidencial, es lo que yo represento. Imagínense, el presidente de México, ninguneado. O sea, ¿para qué sirve un presidente que no tiene autoridad moral, que no tiene autoridad política? No, a ver, pruebas, a calumniar más lejos, aquí no, sea quien sea. El New York Times y el premio Pulitzer, dos veces otorgado, es parte de la decadencia de los medios y del control que tienen de los medios de información, los poderes hegemónicos. Por eso, antes de irnos a ver si hacemos el Congreso, de los que interactúan en redes sociales y medios independientes, no controlados por los poderes hegemónicos, ni por el poder económico, ni por el poder político, sino que se haga un periodismo ético, un periodismo profesional, plural, cercano al pueblo, apegado a la verdad. Entonces, todo eso me llevó a solicitar a ver el expediente, de qué lo acusan. Y estudiamos el expediente y encontramos que le habían fabricado los delitos y como sabíamos que no nos iban a creer nuestros adversarios. Ah, ¿por qué estas agencias tienen muy buenas relaciones en los medios? Y hay también agencias informativas que están manejadas por intereses políticos hegemónicos extranjeros que actúan por consigna, como no nos iban a creer y nos iban a acusar de que nosotros estábamos protegiendo a un defensor de bandas de narcotraficantes a ver el expediente. Súbanlo a las redes. Y esto ya me llevó un día convencer a los abogados nuestros, porque también les han ido lavando el cerebro, para decirlo coloquialmente, con esto de… ¿cómo se llama el debido pretexto? ¿Cómo se llama? El debido proceso, que ya no puedes decir nada. ¿Cómo y dónde queda la transparencia? Entonces, me llevó casi un día convencerlos, porque querían tachar, testarse, todos los nombres en el expediente. Peor iba a resultar así. Sí, publican el expediente, pero todo tachado. No, 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 no. No, pero el debido proceso. ¿Qué debido proceso? Ni qué, ocho cuartos. Lo que importa aquí es que se aclaren las cosas. Y ahí está el expediente. Y cualquiera con un poco de luz en la frente te da cuenta de que es algo inventado. Entonces, yo decía, ¿por qué Calderón se queda callado cuando empieza lo de García Luna? Porque es hasta hoy, y eso no sé cuándo lo dijo. Estaba bien, el presidente estaba en la declaración ya. Bueno, busquen para atrás. ¿Cuándo ha dicho eso? Hasta ahora. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cinco años o cuatro o cinco años? Pues eso es lo que debió hacer desde el principio. Si eso lo está sosteniendo ahora, ¿por qué no lo dijo? Era su secretario de seguridad. Está interesante, yo no sabía eso. Pero es su Twitter. Es un Twitter y es reciente, no es pasado. Por eso vengo aquí con ustedes, porque ustedes son los que me ponen al día. Vámonos a desayunar. A los padres de Ayotzinapa, presidente. Quédate para mañana. A los padres de Ayotzinapa, es que ya es tarde. ¿Qué era su mensaje? A los padres y madres de los jóvenes normalistas. A las 11. Los voy a recibir hoy. A padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa. A las 11 aquí. Ella, tengo entendido que los va a recibir después. ¿En dónde? En el Museo de la Ciudad. Yo voy a… Bueno, les vamos a informar nosotros de cómo vamos en la investigación y vamos a escuchar sus puntos de vista y luego ellos pidieron que quieren tener una reunión con la presidenta electa y los va a recibir. ¿Eres que quieren estar separadas de la reunión? Bueno, no, pero no se aclaró bien. No se aclaró bien, pero pensamos que es mejor que sea así. Ahora sí, después ellos dicen que quieren que sea conjunta, también no hay ningún problema. Pero consideramos que es mejor así, que nosotros les expliquemos cómo vamos y ya después que ellos hablen con la presidenta. Después del mensaje que usted dé a los padres, ¿los mandarán una moción o será hasta mañana? Mañana, ¿no? ¿Parte el león? Mañana. Mañana, para dejarle a ellos que ellos den a conocer sus opiniones. Y ya nosotros mañana hablamos. Vamos a seguir adelante en la investigación. ¿La secretaria nos pudiera aclarar sobre la hora del acarrizaje de la ministra? ¿Y el maestro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que dicen que una hora no quiere decir la… Ah, bueno. ¿Y no tienes ahí la hora para que la repitas? La vez pasada dijo que la avisaron a las 3.30, entonces, ¿es 4.20 hora de Washington o hora de qué horario es el que le dieron? Bueno, que se los explique más tarde, si les parece. Bueno.